La Biblia dice Amémonos hermanos de todo corazón Una familia somos en nuestro Padre Dios Amémonos hermanos de todo corazón Una familia somos en nuestro Padre Dios El Señor Jesucristo nos ha dejado Un mandamiento nuevo, primero es el amor El Señor Jesucristo nos ha dejado Un mandamiento nuevo, primero es el amor Amarás al Señor con todas tus fuerzas Y también amarás a tu hermano ¡Aleluya! 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 ¡Dansa! ¡Arriba! Amémonos hermanos de todo corazón Una familia somos en nuestro Padre Dios Amémonos hermanos de todo corazón Una familia somos en nuestro Padre Dios El Señor Jesucristo nos ha quejado Un mandamiento nuevo primero es el amor El Señor Jesucristo nos ha quejado Un mandamiento nuevo primero es el amor Así, wepa, arriba, saltando, saltando Danza mi hermana, mi hermana Vamos por Abrapampa Pastor Garay Danza Y dando las vueltitas para Jesús ¡Santo!